Corazón Pacífico, Desarrollo Vano y Air, Alianza Internacional de Radio. Ese tema sí que ha sido de crecimiento, ha sido una verdadera clase en la mañana para recibirla también en la tarde, para escucharla en la noche, en cualquier momento del día con la doctora María Amelia Bueno. Y entramos a cómo se inicia uno en la meditación. Bueno, en primer lugar hay muchas formas de meditar, no hay como una verdad absoluta sino que simplemente la meditación son técnicas que te permitan estar con atención plena en el momento presente, ¿listo? Y lo primero que se requiere es tener la intención de hacerlo, la firme intención de hacerlo porque a la mente no le gusta que la estén controlando y que se estén dando cuenta cómo es que ella maquina. Entonces la mente te dice, no, yo no puedo, no tengo el tiempo, no me gusta. Entonces lo primero es tener la intención de hacer el ejercicio de meditación. Yo pues hago un tipo de meditación que se llama mindfulness, que mindfulness significa conciencia o atención plena. Entonces son técnicas de meditación que te estimulan a tener una atención plena pues o en la respiración o en las sensaciones del cuerpo. Entonces, cuando tú meditas, por ejemplo, una meditación muy fácil puede ser lo que te decía, observar esta zona de nuestro cuerpo que es este triangulito, las fosas nasales, el bigote, y observar o concentrarse en qué está pasando allí, qué sensaciones hay. Entonces mirar si el aire entra por una fosa o por otra, o se siente frío, o se siente caliente, simplemente observar. ¿Y qué es lo que pasa? Estás aquí concentrado en esto y se te va porque llega un pensamiento. Entonces simplemente apenas te das cuenta que te fuiste, dejas ese pensamiento de lado, sin frustrarte, sin juzgarte, sin analizarlo, lo dejas de lado y vuelves acá. Y si de pronto llega un sonido, pasa lo mismo, vuelves acá, o si de pronto te rasca el pie, dejas de lado esa sensación y vuelves acá. Es para enseñarle a la mente a concentrarse en una sola cosa, en nuestro presente, que en este momento es la respiración. Entonces, pues precisamente estamos haciendo unas sesiones de meditación en Imbanaco, pues que yo estoy dirigiendo, y pues hay varios ejercicios de meditación. Este que te acabo de decir es uno muy simple, uno lo puede hacer cinco minutos, tres veces al día, y eso nos va a ayudar mucho como a tener atención plena en qué está pasando conmigo, en qué pasa con la respiración. Y solamente el hecho de darte cuenta que te fuiste hace parte del ejercicio en sí mismo, porque estás dándote cuenta cómo es que funciona tu mente, que estás intentando concentrarte acá y te estás yendo. ¿Qué hay que hacer ahí para ser indiferente y no darse a arrastrar por el pensamiento? Simplemente con mucho amor y compasión, apenas te das cuenta que te fuiste, vuelves. Entonces eso es como aprender a jugar cualquier deporte, en la medida en que lo vayas jugando y practiques más, pues te vuelves mejor en el ejercicio. Entonces en la medida en que lo haces, te vas dando cuenta que puedes lograr estar más tiempo acá que en los pensamientos. Entonces no importa si al final del ejercicio solamente pudiste concentrarte en tu respiración 10 segundos, son 10 segundos de ganancia porque estás ejercitando, ejercitando esa capacidad de estar en el presente, y eso realmente cuando se estudia, pues se ha visto que tiene un impacto en la mente. O sea, lo que uno ejercita se fortalece. Si yo tejo, entonces en mi cerebro la parte que tiene que ver con la motricidad de las manos se fortalece, la corteza cerebral se vuelve más gruesa allí. Entonces así mismo si yo medito, se va a fortalecer esa parte del cerebro que tiene que ver con el estar aquí y ahora. Doctora, seguramente hemos cautivado muchos habitantes de este mundo terráqueo, pues porque estamos global a través de estas 112 emisoras de AIR, Alianza Internacional de Radio, a través de nuestro internet en este momento, nuestras plataformas de redes sociales. Su número telefónico, por favor, su consultorio que queda en el Centro Médico Imbanaco, ocasión de servicio. Bueno, entonces yo estoy acá en Cali, en el Centro Médico Imbanaco, el teléfono de mi consultorio es 553-4686 y la dirección es calle 5C, número 3933. Y recuerden algo muy importante y es que estamos haciendo unas sesiones de meditación mindfulness dos o tres veces al mes, no hay fechas fijas, fijas siempre, pero pues yo les digo con anticipación. Pero mañana, por ejemplo. Mañana, 15 de agosto, a las 7 de la noche, en la Torre B del Centro Médico Imbanaco, en el sexto piso, vamos a tener una sesión de meditación donde se va a tocar un tema que es el estrés y vamos a hacer dos tipos de meditación diferentes, uno más corto y uno más largo. Muy frecuente hoy, ¿no? El estrés. Sí. Y la siguiente meditación de este mes es el 28 de agosto. Entonces están muy invitados todos, por allá los espero, les recomiendo llevar un cojincito para que se puedan sentar más cómodamente y pues la intención de meditar simplemente es eso. Doctora María Amelia, muchas gracias. Y aquí siempre está este micrófono, esta cámara o estas cámaras para que usted nos ayude a vivir mejor en mente y cuerpo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues espero que, yo sé que son conceptos a veces un poquito complejos y diferentes a los que tenemos en la mente, pero pues son muy interesantes, ojalá les haya gustado el tema y nos estaremos viendo pronto. Jairo. Gracias. Ha sido para crecer, esta charla, para crecer personalmente como el arroz blanquita que le entrego, el arroz que crece haciendo crecer. Gracias. Y hay arroz integral también. Sí, 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 estamos hablando de eso y recomendando el arroz integral y diciendo que son cuatro tazas de agua por una de arroz y eso hace que quede mejor. Ese es el secreto. Muchas gracias. Arroz blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy hemos hablado de cochas, hemos hablado de las sábanas, de los cuerpos que tenemos, los hemos develado ante ustedes y esperamos que haya un aprendizaje de este contenido. Gracias por habernos acompañado. Sembremos amor diariamente. Si sembramos amor en cada una de nuestras acciones, sembrar amor, sembrar amor en todas las acciones, por grandes o pequeñas que sean, sembrar amor, sembrar amor, ustedes se imaginan cómo sería la cosecha. Ahora, dejemos el codazo, dejemos esos codazos que damos, démonos un fuerte apretón de manos, sincero, afectuoso, cálido. Y verán ustedes cómo nos va. Ahora, si le añadimos meditación, pues se pueden imaginar. Gracias por habernos acompañado en estos otros contenidos de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano.